Mi avión emocional Que me sube, me baja y jamás me deja aterrizar Yo, un ritual habitual Tú me tomas, me dejas y juegas con la tempestad Con amorfina y medicina accidental No has debo caminar con daño con la tecla No sé si algún día entenderás quién soy En medio de un campo minado Tú, idosos y sábamos Mierdos sentidos, sabor poseído Leves latidos Como morfina Mi medicina accidental No has debo caminar con daño con la tecla No sé si algún día entenderás quién soy En medio de un campo minado No sé si sobreviviremos el dolor Y si tú te quedas a mi lado Como morfina Mi medicina accidental Rush de dopamina Con daño con daño con la tecla Como morfina Como morfina Como morfina Con morfina Con morfina Con morfina Con morfina Con morfina Con morfina Quero Que Jane Clario Me Con counterpart Erick